Buenos días mis amigos, les saluda su amigo Carlos Alvarado, bienvenido nuevamente a mi canal. Esta vez me han llamado a reparar esta puerta de Chen Lin Fence. Entonces es un lugar donde parquean camiones, entonces esto es muy reducido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es reparar lo que está digamos dañado, este tubo. Vamos a cambiar este pueste porque los camiones le pegaron. Y tenemos que soldar aquí también. Si vean bien, con el golpe de allá se rompió la parte de aquí. Entonces nos dijeron también de apagar. O sea, creo que 6 o 7 pies o más. Porque es muy reducido, los camiones no entran bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es soldar. Soldar y ampliar esta puerta. Aquí van a estar los muchachos. Les voy a hacer otro video. Como va a quedar esta puerta. Este gate. Vean como están. Tenemos que ampliar. Y como va a ser una puerta muy grande. Estoy pensando de. Agregar otro poste. O sea, serían 3 postes este lado. Pero vamos a ver eso. Lo vamos a examinar enseguida. Y así está la puerta. Por favor, suscríbase a mi canal para. Más videos. Que les pueda servir. Y esto es todo. Se viene el próximo video. Como va a quedar esto. Muchas gracias.